Por la ciudad ando en troca, por el monte ando a caballo Me apodan hermanos verdes porque vendo hierba a diario Y si alguien me pide polvo, se lo consigo de rayo Yo soy nacido en la sierra y creado en los sembradíos Conozco bien el negocio desde que estaba chiquillo Nomás con mirar la siembra Sé lo que va a dar en kilos La madre naturaleza, a cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra se viste verde perico Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Mis manos visten de verde, por el negocio que tengo Los gringos me piden hierba y yo con gusto les vendo Si es cierto que el verde es vida Voy a ser al mundo eterno Me andan siguiendo los pasos Pero no han dado conmigo, ojalá y que no me encuentren Es por su bien, es por su bien se los digo Aquí les traigo un regalo Llamado Cuerno de Chivo Quiero darles un consejo A todita la plebada Este negocio no es bueno Es una bomba timada Pero si le entran me avisan Ahí tengo hierba clavada